Basquiat. ¿No sabes quién es Basquiat? Esa pintura del artista Jean Carlos está hecha inspirada en Basquiat, un artista plástico puertorriqueño espectacular, así que googlealo, tú vas a ver que es espectacular. Buenas, listos para nuestro más reciente episodio y en el capítulo de hoy tenemos una invitada que tiene una carrera bien interesante que estoy seguro que ustedes a lo mejor no la conocen pero después de esta conversación van a sentirse orgullosos de que es puertorriqueña. Voy a buscarla no sin antes agradecer a la buena gente de Aerionet que como siempre hacen posible que lleguemos a ustedes ellos son los responsables de nuestra microondas y de nuestra fibra óptica toda la comunicación y la intracomunicación de la empresa la llevan a cabo ellos así que gracias Aerionet. Ahora vamos a ponernos la mascarilla y vamos a buscar a nuestra invitada ella es de estas mujeres puertorriqueñas que como toda como toda buena puertorriqueña hace tiene muchos talentos y hace muchas cosas y de todo eso vamos a hablar en detalle ya mismo pero aquí está ella oígame pero miren qué bella ha venido casi casi traje largo como estás bien encantado de conocerte eres tan bonita en persona como te vemos en cámara que bello gracias a usted ay dios mío que me dijo usted y todo me siento como que mayorcito e importante importante sí mayorcito no esa es la actitud me parece muy bien pues por favor vamos por acá qué bueno tenerte igualmente gracias por tener un placer un placer todo este espacio había venido antes pues esto es un espacio bien famoso de grabación de discos desde los 1960 y pico así que ahora es nuestra oficina qué belleza tengo mucha belleza en las artes seguro que sí este y por eso nos sentimos bien contentos de tenerte mira este trono es el tuyo este primero que está aquí entonces déjame decirte que ese es el de la cartera es correcto entonces te puede echar un chin para el frente porque la silla se gira y así estamos cerca del micrófono yo voy del lado de acá yo te quería preguntar porque yo estoy listo para quitarme además una mujer tan bella como tú sería un crimen tener que entrevistarte con esa mascarilla entonces para que la gente esté clara estamos vacunados estamos súper vacunados ya yo me puse el booster y yo digo que lo único negativo en mi vida es la prueba del COVID todo lo demás es positivo todo lo demás es positivo además este espacio semanalmente le damos una limpieza unos tratamientos especiales porque aquí entra bastante gente y digo todo esto porque tenemos mucha gente que me escribe preocupada a mí la pero se quitan la mascarilla pero tienen que cuidarse entonces quiero que sepan que que si nos cuidamos y que tenemos esa atención yo estoy para la tranquilidad de todo el mundo yo estoy súper inmune porque ella también me dio el COVID a ti te dio sí me dio me dio un mes después de vacunarme vamos a hablar de eso ya mismo espérate espérate porque eso está esa parte no la sabía ok quiero decirle a mi público al público que nos escucha que hoy tengo una invitada que probablemente usted cuando la vea va a decir pero yo como que la he visto y a lo mejor no le puede poner nombre y apellido o a lo mejor le pone nombre y apellido y pues fantástico es puertorriqueña es puertorriqueña es puertorriqueña con un mira para allá con gente rápido se le para y se le para el orgullo muy bien puertorriqueña tiene como venía diciendo como buena puertorriqueña su abanico tiene muchos colores canta actúa participó en certamenes de belleza ha ganado premios por su trabajo como actriz y precisamente hay una producción de ella que está si no ha estrenado está próxima a estrenarse y honestamente yo yo creía que yo la conocía cuando me saludó me di cuenta de que no pero ahora que se quitó la mascarilla que le veo los ojos que son bellos me parece que la conozco así que de eso vamos a hablar y me refiero nada más y nada menos que a laura nicole alemán pero el alemán es como un nombre artístico porque hay otro entremedio ¿verdad que sí? Figueroa alemán Figueroa alemán muy bien muy bien laura nicole Figueroa alemán que cool tenerte aquí gracias por tenerme aquí tuve la oportunidad de ver tu último trabajo y entonces tengo que decirte que verdad más allá de que eres una mujer guapa que a veces es como una condición en nuestro negocio ¿verdad? hay que tener algún tipo de armonía este y te lo digo porque no quiero que la gente piense que yo nada más que tengo una fijación con la belleza pero es como parte del juego claro hay que ser fotogénico gracias ese es el término eres bien fotogénica y entonces si tuviera que describir tu tu tipo de actuación mi respuesta sería natural yo no yo no te sentía actuando en ningún momento yo yo te veía y tú eras una una chica más una de estas amigas que uno se encuentra o sea y en ese sentido ¿verdad? también dependiendo de quién te dirige que te den los espacios para que sea porque eran son tres amigas y eran como que cada una con su rollo pero pero las personalidades quedaron quedaron establecidas actually desde el principio en ese traveling en el vehículo ¿no? hasta que llegan a la casa este me pareció que quedó muy claro la parada en el bar en el chinchorreguito aquel para tomarse ¿qué era lo que se estaban tomando? que algo de una cerveza hay el chichaito el chichaito que algo de la nariz que le daba cosquilla en la nariz es ron con anís porque te da cosquilla y te da cosquilla en la nariz exactamente así que me agradó muchísimo poder ver eso antes de traerte para tener un poquitito de trasfondo de quién eres y quiero comenzar preguntándote antes de que entremos en el COVID y en tu carrera profesional claro háblame de de ese entorno familiar en Ponce quisiera que me des mira acá ya se sonríe inmediatamente háblame de mamá papá hermanos ¿cómo es la ecuación matemática? pues mira yo nací en Ponce mi familia es de Ponce mi abuelita vivió en Ponce daba clases en la universidad católica y en el colegio sagrado corazón es una de esas profesoras que hizo historia allí en Ponce ¿cómo se llamaba? se llamaba María María Millán de alemán de alemán porque el alemán es el apellido de casada de mi abuelo sí y pues una educadora una mujer fajona la mayor y la mayor y la única mujer de 14 hermanos ¿tu abuela? mi abuelita ouch así que y se escapó para estudiar literatura en la universidad y psicología ¿y eras de Ponce? era de Ponce becada en la universidad católica una mujer de Juana Díaz y bueno nada en fin nací en Ponce luego estuve viviendo en San Juan mis primeros años pero pasaba todos mis fines de semana y veranos en Ponce ah mira luego a los 12 nos vamos a vivir a San Germán que es de donde es mi papá mi madre es madre soltera nos criamos mis dos hermanos el mayor falleció cuando yo tenía 12 y ahí es que nos vamos en transición estábamos mudándonos en ese espacio porque él sí va a estudiar música en la interamericana en San Germán y en esa transición pues fallece y pues nosotros seguimos entonces en San Germán pero tu papi es de San Germán me dice mi papá es natural de San Germán él vive en Loís Aldea tiene allí su negocio que tiene música cocina tiene un muellecito o sea que aunque tu mami era madre soltera tienes conexión con tu papá o este es tu papá de adopción o sea de no es mi papá de sangre mi papá de sangre no tuvimos mucha relación en mi desarrollo tuvimos como siempre tuve la añoranza y en esta etapa de adultez tengo el privilegio de sanar todas esas heridas y ese pasado estamos cultivando una relación completamente nueva y ha sido bien lindo y bien transformador poder conectar con él pero sí mi mamá vivíamos en San Juan una maestra de canto y cantante vivíamos entre salíamos de la escuela y vivíamos entre estudios de grabación conciertos y backstage ¿y tu mamá se llama? Marisa Alemán ella era cantante en Moliendo Vidrio en Haciendo Punto en Otro Song maestra de canto de Manny Manuel Jerry Rivera Melina León imagínate tú seguro hizo comerciales la has escuchado de la voz del bombazo navideño esa que canta es Galilla esa es mi mamá así que todas las navidades todo el mundo escucha a mi mamá cantando y nos criamos escuchando publicidad de ella con sopa slip toma sopa más sabor goya escoge las mejores y por ahí para abajo todas esas canciones de navidad y de comerciales una mujer ejemplar fajona que me enseñó eso disciplina enfoque en lo que quería yo siempre quise ser bailarina me preparé desde muy chica como bailarina iba a ser bailarina y en el crecimiento dentro de de la coreografía y el baile y el canto trabajando en estudios de grabación aquí y allá haciendo comerciales haciendo Gerardito y los rocolos haciendo proyectos aquí y allá desde muy pequeña logré entrar en las artes escénicas haciendo uno que otro personaje en obras luego tuve la dicha de trabajar en comerciales y un comercial que hice con Marco Surinaga me llegó a mi primer filme cuando tenía 16 años ¿y qué película fue esa? eso fue Lucía Ignacio y otras historias que la protagonizaba con Héctor Rivera María Coral imagínate tú fue un proyectazo muy bonito mi primer proyecto y de ahí pues mi vida se transformó en un momento me enfermé del corazón me tuvieron que hacer dos cirugías yo iba a estudiar coreografía en NYU que había ganado una beca para estudiar en Tisch y lamentablemente pues lamentable y afortunadamente yo digo que es una navaja de doble filo porque lamentablemente tuve que dejar de bailar por un tiempo y pues no pude perseguir mis metas como coreógrafa sin embargo tuve la dicha de entonces enfocarme en la actuación que ya de por sí era como como esa curiosidad de seguir trabajando en las artes escénicas y tuve el privilegio de poder seguir elaborando dentro de y la vida escogió ese camino para mí y fue lo más lindo que me pudo haber pasado porque hasta el sol de hoy he estado elaborando y ha sido pues un honor qué bello y déjame detenerte un segundo porque qué interesante todos conocemos la línea de que vamos a hacer de limón limonadas entonces ¿a qué edad es que ocurre esto de que no puedes ir a estudiar coreografía? pues en mi último semestre de la escuela superior tenía 18 17 años o sea a los 17 años ¿verdad? yo me transporto cuando yo tenía 17 años entonces tu sueño es todo no hay nada más importante en la mente de un joven o una chica de 17 años que cumplir su sueño entonces ese sueño se te materializa en la medida en que consigues una beca que no es en cualquier sitio que tengo que pensar que no fue que te llegó por correo la beca que trabajaste para ella y tuviste que llenar mil papeles y hacer quién sabe cuántas gestiones entonces la vida te dice sí pero no y este análisis que me acabas de hacer de que fue una navaja de doble frío porque pues no pude pero ¿cuándo tú llegaste a esa conclusión? ¿a los mismos 17 años o esto es una reflexión ya más de adulta? pues fue una reflexión que sucedió no poco no mucho después de ese evento porque me tocaba entonces decidir qué iba a hacer yo no tenía plan B yo tenía plan A mi plan A desde los 15 años era yo voy a ir a NYU y yo voy a estudiar en Nueva York y me voy a convertir en una coreógrafa y le dediqué a mí todo o sea yo vendía cheesecakes daba clases de salsa hacía macramas de pelo daba tutorías daba clases de baile todo para unir el pote para poderte ir para Nueva York para poder irme para poder coger summer camps en NYU para poder pagar mis clases de baile y pagar mis puntas que no eran baratas me imagino y perseguir mis sueños y le di a mí todo yo trabajaba mínimo 5 horas al día en mi arte y los fines de semana 10 horas al día así que fue una dedicación y una devoción como ninguna otra y fue una transición ¿cómo lo manejaste? después lo manejaste pero ese golpe de cuando te llega te dice tu médico mira no tenemos que operar o no sé qué me operaron yo estaba entrando a sala de operaciones después de estar inconsciente yo estaba en mis exámenes finales y yo colapso y ahí me llevan en ambulancia y luego me llevan en helicóptero para Río Piedras y allá me operan en el centro cardiovascular que by the way es unas facilidades espectaculares de este país tal cual me salvaron la vida el doctor Abreu de hecho un electrofisiólogo muy bueno y ¿qué tenías? ¿se sabe? ¿o se puede saber? pues en ese momento me dieron un diagnóstico porque mi condición particular se descubre como tal ahora ya ya de después de mucho tiempo no voy a decir cuánto tiempo para qué eres una niña pero pero en ese momento me habían dicho que tenía arritmia supraventricular con un prolapso en la válvula mitral ok no entendí nada de lo que acabas de decir pero suena espantoso quiere decir que mi corazón iba muy rápido mi presión arterial era muy baja y la válvula del corazón no cerraba así que no acumulaba suficiente sangre y a veces iban lapsos sin sangre a mi cerebro y me desmayaba y ahí era que pues estaba el problema realmente realmente el problema es que mi 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 sistema parasimpatético no no balancea bien y no envía la señal correcta a mi corazón y eso es lo que realmente ocasiona el problema que no es un tema del corazón no es un tema del corazón pero eso lo descubren después si se pensaba del corazón porque mi hermano había fallecido del corazón y pues ataron cabos y dijeron esto era lo que era hereditario tiene una condición que era similar lo que nos pasaba pero no era lo mismo ok vamos a detenernos un minuto porque una niña de 17 años con una una o dos operaciones me dijiste dos que que más allá del susto porque verdad yo afortunadamente nunca he tenido ninguna condición mayor pero a mi me dio taquicardia a los 17 años y yo me iba a morir del susto porque que el corazón esté palpitando más rápido de lo normal no es tal cual entonces a tu edad a los 17 años someterte a una operación como fue esta como estabas tu cabecita pensaste que te morías pensaste que vivías tenía mucho miedo de morir porque pues había visto a mi hermano fallecer y de pronto el miedo de que fuese a pasarme lo mismo que mi mamá pensar en lo que mi mamá iba a sufrir porque ya la había visto era un proceso muy fuerte para ella y mi hermano también lo mucho que sufrió en el proceso de transición me consumió en ese momento mucho fue uno de esos retos de vida que gracias al universo por las mujeres fuertes que tengo en mi vida de mi mamá y mi abuela que me dieron toda la fortaleza para seguir adelante y toda la motivación para enfocarme en lo que quería lograr y aprovechar la vida y el hoy wow Laura que espectacular sí después de mi primera operación recuerdo que estaba en negación era como no esto no puede estar pasando yo voy a ir a bailar así que tan pronto me recuperé fui de vuelta al estudio y me dio emoción ahora mismo sí me dio emoción porque volví y pues tratando de bailar colapsé y dije bueno creo que aquí cuelgo las puntas y ahí se acabó y pues gracias a Dios tenía trabajos actuando polimia estaba trabajando con Iván Olmo que conozco a Iván sí y tú me conoces de ahí porque yo he sido colaborador de Iván y de polimia por años sí te conocí ahí y en tu pasado oficina en Santurce si no me equivoco en algún momento íbamos a trabajar una obra o audicioné para una obra que estabas haciendo hace mucho tiempo esta carita yo la había visto pero sí nos habíamos conocido antes y es que tú sabes cuando cuando me dan el nombre Laura Alemán en mi cabecita es que yo sé quién es pero entonces cuando miro tu foto yo digo es que estás una mujer entonces pero te ríes veo tus ojitos y rápido de alguna forma me transporto a que sí te había conocido pero claro eras una niña sí era una chiquita qué interesante entonces me estabas hablando de que estabas trabajando en polimia estaba trabajando en polimia ya había decidido pues entonces reenfocarme en la actuación me acuerdo tomar la decisión estaba en el auto y llamé mi mamá yo creo que yo creo que yo voy a ser actriz llorando con un drama con la actriz obviamente tal cual una super actriz dramática yo no el destino no quiere que yo sea bailarina y me acuerdo que es que mi profesor de actuación básica había dicho es que cuáles son los los que están en concentración mayor de actuación y yo bien orgullosa alzó ambos brazos y él viene y dice bienvenidos a la línea del desempleo yo y obviamente se te cayó el mundo y yo pero es que esto es lo que yo quiero hacer y yo mamá voy a ser actriz y ella pues y qué pasa y yo pues que no me quiero morir de hambre mira Laura de man si yo siendo madre soltera pude sobrevivir de la música y alimentarlos ustedes y nunca pasaron hambre tú puedes ser actriz así que olvídate de lo que te digan y de lo que piensan tú vas a lograrlo y te vas a enfocar y vas a hacerlo y en la fortaleza de mi mamá fue la que me llevó hasta el sol de hoy a dedicarme y a ser devota de esta profesión tú sabes que me estás hablando ¿verdad? y entonces yo te veo y cierro los ojos y lo que veo es salte del medio salte del medio porque con esta sonrisita y estas pestañitas I am going así que o me ayudas o salte del medio y eso 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 es sin lugar a dudas parte de tu DNA sí lo tienes de tu abuelita lo tienes de tu mami tal cual indudablemente entonces eso te hace hace sentido de por qué tu abuela fue ese rol para ti y tu madre también tal cual quiero solamente para atenderlo rápidamente háblame de este tema de tu hermano ¿qué pasó? ¿qué edad tú tenías? ¿cómo lo manejaste? porque digo perder un hermano mayor a los no sé qué años 12 años imagínate tú sí él era mi figura paterna era mi todo mi universo ¿se llamaba? Christian le llamábamos Bambi era su apodo Bambi as in Bambi as in Bambi de Disney Bambi de Disney bueno él nació y él pesaba 10 libras y media holy lord pues era gigantesco sí y le llamaron Bambam en el hospital y se quedó Bambi de cariño que no viene de Bambi de Walt Disney viene de Bambam de los pica piernas tal cual muy bien ahora sí tal cual sí porque es que no me daba la impresión de que un father figure era Bambi no 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 pero pues mi hermano un ser humano espectacular talentoso un poeta músico compositor un genio de la vida wow se quedó en casa de mi abuelita en lo que nosotros hacíamos la mudanza porque no se sentía bien él había pasado hacía un mes de ese momento que se había enfermado había cogido una bacteria en la sangre wow por un golpecito que se había hecho en la playa y lo habían hospitalizado por un tiempo y le dieron de alta y pues normal nadie sabía que él tenía ningún problema cardíaco porque él siempre estuvo bien y en el proceso de la mudanza mi abuela nos llamó y dijo mira el nene está como muerto y arrancamos para Ponce esta abuela es tu abuela materna la de los 14 hermanos la de los 14 hermanos si esta señora no es fácil de impresionar no esta mujer es una roca una roca wow tus ojitos brillan cuando hablas de ella si ella ella mi mamá y ella son mi todo de hecho están conmigo allá en Los Ángeles ah las dos tu abuelita vive todavía vive todavía ah que fantástico pues vamos como se llama tu abuela María y Millán de Alemán le dicen Chabela Isabel María Isabel que buen trabajo que buen trabajo y tu mami se llama Marisa Alemán doña Marisa Alemán hello o sea mi respeto well raised very well raised muy bien son mujeres espectaculares pues si en ese momento llegamos allí y pues llegamos ya ya muy tarde ya estaban los paramédicos declarándolo y pues lo vi vi a mi mamá en el proceso fue de las experiencias más traumáticas todavía tengo momentos en donde veo películas que de pronto hay una madre llorando por un niño y se me hace un taco porque llega todo ese recuerdo pero pero también fue una de esas transformaciones que la vida de alguna manera nos regaló o sea obviamente no agradezco la muerte de mi hermano porque fue doloroso y lo extrañamos muchísimo sin embargo creo que nos hizo madurar y nos hizo apreciar la urgencia de vida entender que la vida es efímera y que hay que aprovechar el ahora y hay que aprender a decirnos que nos amamos aquí y ahora y no dejar pasar momentos por por egos o por trivialidades por trivialidades que no son importantes que que el estar conectados y y darnos paz es lo más importante exactamente que bello que hermoso pues bravo por eso y bravo para tu hermano que estoy seguro que de arriba está bendiciéndote curiéndote protegiéndote enviándote mucho amor estoy segura que sí tienes otro hermano me dijiste tengo otro hermano que es menor es mayor que yo por dos años ya o sea que primero estaba Bambi después estaba Elliot Elliot y entonces tú o sea tú eras la baby de la casa la baby de la casa y todavía eres la baby todavía soy la baby sí puedo decir que sí qué bien qué bien ok vamos a alivianar esta conversación un poco porque verdad nos fuimos profundos rápidamente entonces es la actuación la que te da el espacio el permiso para abrir tus alas y expresarte me hablaste de tu primera película con Marcos Surinaga entonces ¿cuándo es que decides irte de Puerto Rico y te ubicas entiendo que estás en Los Ángeles que es donde tienes que estar si quieres hacer cine ¿cuándo decides hacer eso y qué te lleva y qué pasó ahí? pues mira yo di varios tumbos antes de llegar a Los Ángeles todos todos hemos dado tumbos fui a Nueva York porque quería pasar quería sacar eso del checklist ese checkmark no estaba quiero sacármelo del sistema vamos a hacerlo conseguí un intercambio para Hunter y me fui para allá unos años me transferí por un tiempo volví para atrás a Puerto Rico a Puerto Rico para seguir mi segundo bachillerato en producción de cine luego ahí cogí otro intercambio porque tenía la oportunidad de hacer otro intercambio y me fui para Toledo a estudiar a la Fundación José Ortega y Gasset claro imagínate tú y allí conocí una mujer que se llama Ana Ballesteros que también hace obras puestas de obras acá en Puerto Rico que me conectó con la Fundación Shakespeare en el Teatro de las Vacas en el Parque de Retiro en Madrid imagínate tú y trabajé allí un tiempo medio por debajo de la mesa porque me pagaban a través de la universidad en donde estaba estudiando claro y luego viré para Puerto Rico luego caí en Univision con la competencia de protagonistas que ganas que gané fue una sorpresa de esas que uno nunca se imagina pero pues sucedió y vamos a detenernos ahí un segundo claro que sí porque esos programas son muy duros durísimos entonces fíjate a mí me me parece espectacular porque estoy viendo la fuerza de tu abuela la fuerza de tu mami la estoy viendo en ti pero con una con un rostro espectacular con una sonrisa suave con una mirada seductora o sea es como que pero no no te metas conmigo entonces me gustaría que habláramos un poco de cómo fue ese proceso de ganar esto porque estos programas más allá de que es entretenimiento para la audiencia pues también es un tema de encuestas entonces hay que provocar cosas para que crees para que se creen controversias para que la gente lo vea y el recurso el talento que está adentro sabe que ese es parte del juego y o lo juegas o te quitas porque pelearlo es un no no ¿cómo te manejaste en eso? pues mira fue una locura porque yo voy a la audición yo estaba de hecho de animadora de un programa que se llamaba de película ok aquí aquí en Puerto Rico con televisión con guapa hacía varios proyectos adicionales actuando aquí y allá y me dan el espacio para audicionar yo voy bien bonita con un traje sencillito y tal y me dicen ¿tienes algo que enseñe? más sexy tu barriguita y esto y lo otro y yo ¿para qué? y ellos es que queremos probar algo y yo no tengo nada pues mira tenemos esto te lo pruebas así me llevan a la audición yo tenía otra cosa preparada y ellos me piden que haga que haga como si fuese una stripper en una escena yo yo no me voy a desnudar ni nada y ellos no, no, no es para es actuando yo ok ok vamos a detenerte ahí how uncomfortable muy muy incómodo sobre todo cuando vengo de mujeres tan 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 fortalecidas y tan fortalecidas fortalecidas y empoderadas que no estamos aquí por mis por mis caderas y mis curvas tal cual y de repente termino de hacer la audición porque digo ya como que ya o sea hice como que toda la cosa y ya y el juez me dice ah Laura ¿estudiaste esa actuación? y yo sí estudié y le empiezo a decir todo y él viene y me dice ¿y por qué te presentas así? y me toma por sorpresa completamente porque de repente yo vengo con una propuesta ellos me hacen otra y de repente me penalizan por lo que ellos me están haciendo hacer que es todo parte de un libreto yo formaba parte de su libreto en la audición y me di cuenta ya estando en ese momento que ya no había vuelta atrás porque las cámaras están rodando y lo próximo es o me voy o me quedo o lo hago y bueno dije bueno vamos a ver qué me van a decir ahora vamos a verte quiero que te desprendas de toda tu belleza hazme una audición de algo que no tenga nada que ver con tu belleza y yo bueno pues hice una audición de vagabunda me restregué con tierra me despeiné me rompí las ropas y pues eso me validó ante ellos y me empezaron a llevar a las otras audiciones en Miami y allí entro en el reality y pues una locura de locos literalmente porque como nosotros no estábamos dispuestos a hacer drama ni a estar haciendo interacciones de acostarnos a los unos con los otros ellos hacían libretos que eran escenas de trabajo que hacíamos y luego ellos las transmitían como parte de lo que nosotros estábamos haciendo entonces de mí hicieron esta imagen de una mujer promiscua que no tenía nada que ver con la realidad y cuando yo me doy cuenta del juego ya es tan tarde que digo bueno pues termino aquí y luego trato de hacer un clean slate después de aquí a ver si lo logro ya yo venía con una imagen rota espérate espérate vamos a pararte aquí porque miren lo que está miren lo que me está diciendo esta mujer esta mujer me está diciendo me enredaron me llevaron al ruedo yo no quería y cuando estoy ahí ya me doy cuenta que no me queda de otra así que yo termino y después brego con las consecuencias entonces eso me parece que es una forma muy inteligente muy inteligente de manejar sé en la vida y me seduce que la gente que nos está escuchando no se tome esto a la ligera que agarren porque lo que lo que me está diciendo no está fácil de tragar no porque inclusive tú no sabes si vas a lograr hacer el clean slate no igual te quedas como promiscua for the rest of your life tal cual y la situación con hacer un reality show es que todo estudio todo trabajo que hayas hecho de antemano queda completamente invalidado o sea a mí no no sé nadie me dice ah tu carrera antes de protagonista todo el mundo saliste de protagonista exactamente como que después de protagonista y ya yo llevaba más de seis años trabajando sin parar claro pero la imagen que que predomina es esa y yo sabía que los puristas del teatro me iban a descartar por completo y ya el teatro le tenía que decir adiós porque pues era una realidad estaba en un reality show y eso era lo que me iba a tocar manejar pero yo igual quería hacer cine y ya sabes que esto tal vez me dé el espacio de darme a conocer y de pronto de ahí partir claro si la televisión indudablemente te da un acceso y desde desde Miami más todavía más que en Puerto Rico y pues gané el reality a mi sorpresa no me lo esperaba para nada en algún momento en la final me quería ir incluso me dio una de esas crisis psicóticas y dije quiero salir de aquí porque estamos encerrados por tres meses en un espacio sin poder hablarle a nadie sin tener ni siquiera un lápiz para escribir así que que era una locura o sea nosotros teníamos que restregar nuestras camisitas porque teníamos más que nuestras camisas con nombres no nos daban ropa adicional que fuerte era era como una cárcel glorificada wow básicamente pero igual aprendí muchas cosas tuve el acceso a trabajar con Flor Núñez a trabajar con Antonio Banderas como mi profesor de actuación animada trabajé con Miguel Saíd trabajé con quien más quien más bueno en fin trabajé con sin fin con Miguel Bofila entrené Stones trabajé con muchos trabajé con muchos profesionales de la industria que que me hicieron entender cuáles eran los requisitos para poder llegar a ese espacio en donde yo quería estar a donde tú querías o sea que sí indudablemente fue un trampolín por lo menos un trampolín o un espacio para tú comenzar independientemente de los retos que me presentó protagonistas protagonistas fue mi puerta al mundo plataforma luego de ese espacio es que a mí se me llueven las oportunidades que fantástico establezco quién soy en la industria y bueno de ahí me quedé en Miami hice narcos hice varias telenovelas hice teatro en Miami y luego regreso acá por un tiempo hago cine acá hago un montón de cine acá y se me da la oportunidad entonces de trabajar en una serie que se llama Cleaners de Sony Pictures que estoy co-pratagonizando con Emmanuel Schricke y Emily Osment y la productora Anne Clements me dice mira creo que vamos a hacer la próxima temporada te mudarías por un tiempo a Los Ángeles hacer el video ya estoy en Los Ángeles por favor estoy en el aeropuerto ya llegué y llegué allá pero a Emmanuel Schricke le dan la película de Entourage y pues se cancela el programa y ya tú estabas allá ya yo estaba allá ya yo me había ido ya yo me había establecido allí no pasaba ni un mes y de repente esa noticia es como bueno pues empezaré de cero ya estoy aquí no me queda de otra pero me sorprende con la liviandad que tú atiendes estos cambios que la vida te pone pero claro ¿qué vas a hacer? ¿qué voy a hacer? o sea ya la vida de por sí me ha puesto tantas trabas que esto para ti es por favor que venga el próximo uno se lo sufre y lo llora y toda la cosa obviamente pero ¿para qué dwell in something that you can't change? hay que hacer y moverse de paz y seguir ¿sabes qué? hay esta frase que lo que me acabas de decir me lleva a esta frase que dice let go let God ¿me entiendes? porque qué difícil es el let go pero yo pienso que tú tienes como una maestría en letting go tú tienes eso mangado la vida te ha exigido que tú lo domines muy bien sí ha sido difícil y en momentos se hacen los retos aún más triviales pero pero pues hay que seguir no queda de otra ok entonces la actuación es it's your baby that's my baby este ¿hay algo de nostalgia con el baile? siempre pero tengo que pensar que en una fiesta tú eres the perfect dancer en una fiesta o sea bailar contigo una salsa un merengue un paso doble todo eso entonces es como quedarnos con la pista yo hice congresos de salsa bueno en fin yo me lo disfruté el tiempo que pude bailar profesionalmente y luego toda fiesta o incluso en el mismo set a veces me tienen que decir estate quieta muchacha porque estoy todo el tiempo moviéndome bailando haciendo fiesta pero sí sigue siendo y el canto también por igual el canto también es una de esas pasiones que siempre he tenido presente pero que me intimidaba ¿así? ¿cómo? veniendo de una madre cantante sí pues porque por eso mismo porque vengo de de ver lo que conlleva ser un cantante ya ver carreras terminar de un día para otro y me intimidé claro adicional a que también crecí con inseguridad al respecto seré suficientemente buena no seré buena mi mamá es tan talentosa sí sí esa vara está alta estaba bien alta y también el miedo de que la gente dijera que mi carrera me la habían hecho y que tenía el privilegio por mi mamá porque eres hija de exacto entonces ya la actuación había caído en mi falda y dije bueno pues por aquí sigo siempre trabajé en la música compuse y pagué parte de mis estudios en la composición y canté varios leads de varias cosas hice varios sencillos y todavía sigo haciendo música pero lo hago para mí para mi placer claro y tiro sencillos aquí y allá hago participaciones aquí y allá y shows pero lo hago para mí muy bien yo te entiendo porque yo también canto para mí esa es yo tengo un coro somos cuatro varones cantamos a capela nos llamamos coro mío qué buen nombre sí claro para que todo el mundo dice mira tú has escuchado el coro mío ah pero es tuyo bueno no sí es mío pero no es mío este y yo eso es una de las cosas que más disfruto o sea yo siento que yo yo me abro me ensancho me bueno te puedo entender cuando me dices que lo haces por ti y para ti porque esa satisfacción verdad en esta carga tan sacrificada pues hay que agarrarlas que vengan así y abrazarlas claro es que son son nuestros idiomas del alma si no los hacemos morimos literalmente entonces participaste en algún concurso de belleza sí eso fue también otra de esas locuras como como hustler siempre buscaba espacios para aprender y me acuerdo que en el estudio de grabación mientras estaba componiendo con Gypsy Nation Music con mi padrino Eduardo Reyes imagínate tú cuánto tiempo hace que yo no escucho el nombre de Eduardo Reyes qué barbaridad mis respetos para él hace años que no lo veo un maestro como un padre para mí espectacular me crié en el estudio con él y fue mi mentor de muchas cosas puedo creerlo que sí el mejor amigo de mi mamá estaba allí componiendo algo para Divino y Teddy Díaz uno de los manejadores me dice mira tú nunca has pensado en hacer un certamen y yo no los certamen no son para mí yo no es verdad que no yo soy más una tomboy no me interesa tengo una abuela que es y mi mamá así yo no sé peinarme muy bien sí tengo dos hermanos bueno ahora me queda uno pero vamos lo mío es todo entre nines y él me dice no pero pero como como artista creo que te puede ayudar mucho porque te va a brindar herramientas que te van a apoyar en el proceso y esto fue by far antes de antes de protagonista yo en ese momento estaba animando en Guapa todavía ya y yo digo bueno pues no sé tal vez y él viene y dice pues te voy a llevar a una orientación con con Luis Santiago en mis puertos ricos imagínate tú el famoso Luis Santiago y Luis Santiago en una en una reunión me cambió la vida te dijo te vas a parar aquí tú pan pan pin pum pan fue un life coach me dice que cuáles son las conversaciones que tienes contigo misma que sabes que quieres manejar y todavía no lo has hecho y desde ese momento fue como wow quién es este hombre esto se supone que es un concurso de belleza esto no se trata de la belleza esto no tiene nada que ver con belleza esto se trata de amor propio bello y me dio herramientas empresariales que me abrieron las puertas y me dieron el conocimiento para ser el artista que soy ahora o sea ser artista no es simplemente ponerte enfrente de la cámara y hacer tu trabajo conlleva un sinfín de 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 otros aspectos y detalles que no tomamos en cuenta o sea negociaciones promociones intercambios propuestas que hay que manejar que si no hubiese pasado por el concurso jamás hubiese entendido que bien y cómo fue esa experiencia que te ganaste algo llega pues mira estuve así de ganar a pelo de ganar en serio estaba cuando hice la audición de protagonistas que me llaman a la final yo estoy en la semifinal del concurso ah es cuasi simultáneo si yo gano la preliminar aquí en puerto rico aquí en puerto rico de mis puerto rico petit y la en la final estoy en las cinco finalistas de mis puerto rico petit de mis puerto rico petit justo antes de de entrar a las cinco finalistas que estamos en el intercambio cambiándonos a gala de ropa si Luis me dice estás estás muy bien que vas a hacer te llamaron de protagonista y yo me voy en tres días a la final y él pues no puede ganar sabes que si vas a hacer la corona tienes que hacer un mida tour de un año completo de tu corona no puedes faltar y yo no sé qué decirte y él que tú quieres hacer y yo yo quiero ser actriz ok aprovecha tus oportunidades en el escenario quedó entre las soy la primera finalista entre su Hailey y yo estábamos ahí agarrándonos manos y ella gana ella es una mujer que ha estado toda su vida en concursos de belleza que se ha entrenado y se ha preparado como como reina de belleza y se la merecía esa mujer se merecía esa corona y yo tuve la oportunidad de llegar a primera finalista que en mi vida yo pensé que ni iba a estar en un concurso de belleza y mucho menos que dar primera finalista así que hice eso y a los dos tres días me monté en un avión y estoy en la final ahí literalmente en la misma posición y entro a la casa la última en entrar a la casa y bueno y eres la ganadora y eres la ganadora wow pero que que historia más hermosa Laura porque indudablemente has tenido unos capítulos duros pero también y también no pero y también has tenido unos capítulos espectaculares he tenido muchos privilegios así que ahí verdad hay que tener cuidado con que no te veo en ese proceso de lamentación te veo por el contrario bien agradecida y lista para lo próximo en algún momento me daba miedo hablar de de mis retos porque no quería cancelar mis bendiciones y en este momento de mi vida he aprendido que que todo lo que ha pasado en mi vida tanto lo bueno como lo no tan bueno son parte de mí son son los que me formaron y entonces tengo gratitud por todo lo que lo que he manejado porque soy quien soy gracias a todos los eventos que he procesado o sea que podríamos decir verdad que todo suma todo suma siempre suma entonces que te parece pensar que la grandeza y la belleza de tus éxitos están sostenidas por lo duro que han sido los golpes verdad porque entonces cuando tú te sostienes en el dolor en el aprendizaje y en el golpe cuando tú te paras ahí y brillas quien te saca quien te mueve son la razón la razón por la cual puedo entender el valor de las oportunidades que he tenido en la vida y sacarle el jugo hacer el máximo de cada una de las oportunidades y las bendiciones que me han llegado así que no las cambiarían si me dijeran volver atrás cambiar algo nada nada eso es fuerte después de que escuchamos que es lo que ha sido ese pasado entiendes así que que no cambiaras nada es verdad que desiluste y tenga cuéntame cuando te levantas por la mañana y te miras en el espejo que te vas a lavar los dientes te hablas siempre me hablo cuéntame que te dices me digo dependiendo del día dependiendo del día y por qué lado me levanté pero casi siempre te acuerdas de lo que te dijiste hoy o qué fue lo que pasó por tu mente hoy esta mañana me levanté sonó la alarma y yo dale que tú puedes tú puedes son cuatro horas de sueño pero tú puedes esto es un momento bien especial y has trabajado mucho por ello así que levántate y me tomó como cinco minutitos levantarme pero me levanté perfecto eso está fantástico ¿tienes alguna ¿tienes algún ritual cuando vas a actuar quizás cuando estás en tu camerino o en tu camper antes de salir a grabar una escena o cuando agarras ese libreto ¿hay algo? depende y varía siempre tengo diferentes rituales y rutinas que manejo según las circunstancias ok ¿pero qué buscas con esos rituales? centrarme hacer ground estar presente y ser honesta con el proceso más que nada ser honesta porque en este juego de de interpretar vida a veces podemos pretender y en la actuación no se puede pretender hay que ser entonces pues utilizo todos los recursos que tengo en mano hay veces que me leo el guión completo de golpe sin parar en mis líneas hay veces que voy directo a mis líneas y luego me leo el guión y las marcas y luego después de ahí pues hago coaching dependiendo de de cuán complejo sea el personaje para mí o cuán foráneo sea de mis experiencias o cuán intimidada esté en el proceso porque a veces necesito coaching solamente para reafirmarme en mis capacidades y luego me obsesiono estudiando trabajando repitiendo mientras me lavo la boca mientras cocino mientras limpio mientras estoy en el carro me repito me repito y llamo a todos mis amigos me puedes pasar línea me puedes pasar línea hasta que siento que estoy presente eres tú hay veces que medito en el proceso hay veces que escribo mis escenas hay veces que escribo lo que estoy manejando hay veces que tomo terapia a veces que me voy a bailar a veces que voy a hacer mis clases de yoga dependiendo el día a veces me voy a escalar hacer slackline lo que sea necesario para estar presente espectacular eso está súper interesante te iba iba a seguir hablando de tu carrera pero me llega preguntarte dónde está qué papel juega la maternidad quieres ser mamá sí sí he querido ser madre de toda una vida siempre siempre me he pensado muy maternal claro porque tienes dos mega mega madres que han estado en tu vida así que tengo que pensar que esa maternidad está a flor de piel correcto tal cual si la maternidad está presente tengo una pareja de hace 10 meses solamente así que estamos todavía empezando a jugar empezando así ambos estamos alineados en lo que queremos en la vida ok y pues si el universo y la vida y Diosito nos los permite cuando sea el momento pues lo llevaremos a cabo y si por un momento te damos una varita mágica para que tú escojas que sabemos que es lo que el universo quiera y lo que Dios te mande y todo lo que tú quieras pero si tú pudieras escoger ¿qué quieres primero? ¿cuántos quieres? ¿cuál sería esa ecuación escrita por ti? yo creo que dos niños sería un niño una niña una parejita sería perfecto ¿y te gustaría que primero venga el nene o la nena? el nene sí estamos de acuerdo muy bien muy bien muy bien qué bueno ¿y has pensado en nombres? sí me lo imaginé para ver niña Isabela por hacerle honor a mi abuela María Isabel y porque Isabela el pueblo también es mi pueblo favorito y es como una declaración que en algún momento viviré en ella ¿en Isabela? sí siempre he soñado con vivir en Isabela siempre he tenido como un sueño de vivir allí ¿y sabes qué? ahora que lo mencionas como nombre de mujer es si lo pones con doble L es como sexy es como que no sexy es como exótico es como con Isabela y elegante histórico histriónico sí ok ¿y si es Nene? Cristian Alejandro como mi hermano sí sabía que me ibas a decir eso Cristian Alejandro siempre ha sido como ese nombre digo igual tengo que tomar en consideración lo que opina el padre eso no es cierto van a ser esos los nombres ya quedó declarado sí él no tiene opinión en esto bueno háblame de aunque sea brevemente de la película más reciente que el nombre es perfecto perfecto anfitrión que bueno no sé si es muy perfecto quiero que sepas que no estaba preparado para que fuera una película de yo no sé si es terror o es ¿cómo se dice? es un thriller suspenso eso ya esa era la palabra thriller no es terror pero no estaba preparado para esto digo pienso que Luis Roberto este tipo tiene como que una capacidad para ser el malo más malo 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 con M mayúscula sí qué interesante pero vamos a hablar de de tu experiencia en esta película pues fue una experiencia única porque dentro del crew desde el director Ariel Anexi que lo conozco hace más de 11 años tenemos una amistad muy linda el elenco y todos los que estuvieron en el crew de alguna manera u otra han sido parte de toda la trayectoria o sea más de 5 o 6 personas dentro del crew empezaron al mismo tiempo que yo siendo asistentes o PA o interns y crecimos juntos en ese proceso qué bello entonces reencontrarme con todo el corillo fue como una bendición de repente estoy en casa y estoy en familia imagínate tú y estoy en buena onda que no hay ego no hay peleas no hay malos tratos no hay falta de respeto es es un colectivo en completa devoción y colaboración que no es la norma no no nuestro negocio a veces a veces son llega gente que nunca se ha juntado entonces hay siempre un proceso de adaptación y engranaje y las dinámicas dentro del ego las inseguridades este el querer exigir cosas y a veces no saber cómo exigirlas llevan a dinámicas que no son saludables en el set y en esta ocasión eso no pasó eso no pasó tuvimos un elenco hermoso por igual encontrarme nuevamente con Pedro que es como un hermano con Modesto que es como familia también y Denise que es una mujer talentosa y increíble ser humano por igual y luego entonces trabajar con estas mujeres tan poderosas y talentosas hermosas inspiradoras o sea ellas desde el día que yo supe estas son tus dos amigas Alejandra Espinosa y Sandra Echeverría son dos mujeres admirables por por demás o sea Alejandra para que tengas una idea es una mujer que se levanta a las 4 de la mañana a tomarse un té y a correr de 6 a 12 millas diarias y ella tiene nuestra belleza latina más todos los otros programas que trabaja más es madre y esposa tiene su línea de ropa o sea es un mujerón y además de lo bella que es y lo talentosísima que es y el gran corazón que tiene esa mujer Sandra Echeverría lo mismo una mujer cantante madre actriz que anda en un tren siempre trabajando bueno ninguna de las dos pudo venir porque estaban ocupadas Sandra anda haciendo una serie y estrenando un nuevo disco que sabemos que ninguna de las dos es fácil y Alejandra anda en medio de belleza latina promocionando su línea espectacular y manejando un 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 pequeño problema de salud no un pequeño problema un gran problema de salud que no tuvo hace más de dos meses tuvo una parálisis facial que le llegó de la nada y esa mujer en una semana se repuso y volvió a la televisión como si nada como si nada que fuerte son mujeres que han pasado también por lo suyo y son fajonas poderosas y talentosas entonces saber que tenía que compartir escena con estas dos diosas me motivó a dar el 100% y más que bien y tuvimos una conexión instantánea desde que empezamos los ensayos virtuales conectamos y se sentía como si fuéramos hermanas como si como si estuviese con mis como que eran mejores amigas tal cual y en escena fue lo mismo o sea nos tenían que mandar a callar a las tres porque no parábamos de hablar era como que gente vamos a grabar ok prevenidas enfocadas todos prevenidos corriendo porque la pasábamos tan lindo y al sol de hoy nos escribimos siempre de vez en cuando que bien entonces esta película es la historia de estas tres amigas que se vienen a pasar unas vacaciones vienen a pasar unas vacaciones y se encuentran con una experiencia en una casa que sacan por airbnb que es el propietario de la casa es pedro capó tal cual y hay un personaje que trabaja Luis Roberto Guzmán modesto hace el papel del policía que tipo más noble que que grupo más cool de gente con el que tienes que haber trabajado eso está espectacular fue hermoso que bueno los días fue un privilegio que bueno bueno antes de terminar quería que me hablaras brevemente del COVID ¿cómo fue esto? fue una locura yo me vacuné vine para Puerto Rico a trabajar no me acuerdo exactamente que fue lo que lo que hice en ese momento ya han pasado tantas cosas y salí para en Atlanta con mi pareja y me sentía me sentía mal me dio asma que no me da desde que yo tengo como 11 años y dije bueno pues será porque estoy en Atlanta y estaba era primavera y el polen y cojo un avión para Los Ángeles pero súper protegida me mantuve aparte porque siempre que viajo me mantengo aparte de mi familia por eso de protegerlos y me hice la prueba y salí positivo y esa misma semana me dicen te escogimos para la película y yo ay señor ¿qué yo voy a hacer? tengo que hacer esta película y no puedo salir positivo porque si no no voy a poder hacerla agraciadamente eran tres semanas así que me daba tiempo a recuperarme la pasé de cama no tuve no tuve problemas al respirar era más bien mucho dolor de cabeza mucha fiebre y mucho cansancio y desde entonces he estado manejando mucho cansancio físico se me ha hecho más de lo usual mucho más de lo usual sentí en algún momento pensé que bueno será algo adrenal será algo médico que está pasando y estoy casi 100% segura que tiene que ver con que él pase por el COVID y el cuerpo todavía anda recuperándose y eso eventualmente lo botas quieres pensar que sí me imagino y confío declaro que sí que esperemos que sí declaramos que vamos a ver fast track what's next cuál es ese goal allá arriba ultimate goal ultimate goal tener mi casa productora ah sí y cosechar talento local cultivarlo mira qué bien seguir local puertorriqueño local puertorriqueño y exportar para que sigan logrando ser un sueño ser un puente de sueños siempre he querido ser facilitadora puente de sueños puente de sueños eso puede ser el nombre de la compañía por eso puente de sueños LLC puente de sueños que espectacular este ese término puente de sueños ahí está siempre ando mentoreando chicas que que están comenzando que están buscando cómo entrar a la industria qué deben hacer cuáles son las cosas que necesitan y me da mucho placer de repente ver tengo una de las chiquitas que le daba le daba clases cuando estaba dándole clases en la escuela de Estela Nolasco de Estela mira bien de Estela Nolasco de Estela Díaz hace mucho tiempo y en la agencia de Miramar ajá y empecé a darle clases privadas y la preparé para su audición precisamente en NYU y se está graduando que es fantástico de la universidad y tú estás como si fueras mamá olvídate o sea lo mejor que me ha pasado esas son las cosas que me motivan ver chicas que de pronto no sabían cómo empezar darles ese apoyo que necesitan esa guía porque yo yo no tuve esa mentora que me dio la mano en el proceso yo me las tuve que figure it out en el proceso entonces quiero ser ese apoyo que de pronto me hizo falta un puente de sueños un puente de sueños eso está espectacular siempre le ofrezco a mis invitados antes de irse que me hagan una pregunta a mí porque como yo me las he hecho todas entonces como yo he hecho todas las preguntas pues de repente si tú me quieres hacer una pregunta pues este es un buen momento para que me la hagas claro que sí ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que has recibido de tu profesión de tu carrera? la primera respuesta que me llega a la mente es este momento esta entrevista contigo el podcast que estoy haciendo lo bien que le está yendo al podcast el haberte conocido y redescubrirte porque es verdad si te conocía pero no te conocía y yo yo siempre pienso que todo el mundo tiene una historia que contar lo que te puedo decir es que no estaba ni remotamente preparado para que tu historia fuera la que fue que es que es la que es y que es una enseñanza para mí porque a veces uno piensa que la grama del vecino es la más verde de la calle y tú no sabes lo que está pasando dentro de esa casa entonces uno tiene que ser agradecido a la vida y yo aunque yo soy un hombre agradecido conocer tu historia no solamente me provoca admirarte y respetarte más me provoca mirarme y decir no te ha pasado ni la mitad de lo que le ha pasado a ella cuál es el lloriqueo y esto es un lloriqueo muy íntimo y personal porque no es que yo ando por ahí lloriqueando pero yo me paro frente al espejo y me me doy duro claro tú sabes entonces pero también sin embargo te reconozco porque yo llevo viendo tu carrera y tu trayectoria desde desde una vida entera y mi admiración y mi respeto por ti es enorme así que verte en este espacio ver todo lo que sigues generando y tener el privilegio de poder conectar contigo me sigue motivando más así que independientemente de lo que cada cual la haya manejado creo que cada cual lleva su carga como debe manejarla y no debamos no debemos comparar una con la otra sino más bien empoderarnos en ese proceso pero eso es y te admiro y te respeto muchísimo y te doy las gracias por tenerme en este espacio un placer un placer y las gracias te las doy yo porque porque tú sabes te miro y después de escucharte y verte como indegablemente hay una sonrisa en tus labios que se que provoca que tu cara entera cambie cuando te ríes me entiendes porque tus ojitos se achinan y te las cejas suben entonces es como que se la barbilla baja o sea porque hay gente que se ríe y la cara entera se activa me parece me parece espectacular ha sido de verdad un super placer escuchar la profundidad de tu historia pienso que eres un ejemplo para todos no solamente para mujeres para todos pienso que es que ese DNA boricua que traes verdad no solamente por el tema de tu abuelo y tu mami es que es que los boricuas somos tan vamos vamos a todas la resiliencia de nuestra raza taína siempre está presente ahí y la sobrevivencia de la raza africana y la belleza y la hidalguía de la raza española más todas las influencias corsas y todas las que tenemos verdad yo quiero pensar que sacamos lo mejor de todo y verdad no es que seamos el ombligo del mundo pero vamos yo apuesto a lo nuestro yo también así que aplaudo el puente de sueños como yo te pueda ayudar a ese puente de sueños usted me deja saber que yo estoy aquí para darte tu respaldo incondicional porque I can relate I can understand y yo creo que es urgente hacer un puente de sueños para que los sueños se concreticen gracias por que bella eres ha sido un placer conocerte de verdad que sí tan bella muy bien antes de terminar redes sociales en instagram me pueden encontrar a través de laura alemán official con doble f en twitter alemán laura y en facebook laura alemán page perfecto pues ya ustedes saben este podcast tiene su propia cuenta en instagram que se llama buenas con cuatro s buenas podcast este f zamora tv es la cuenta mía en instagram francisco zamora en facebook y el canal de youtube que es donde pueden ver esto además de escucharlo en las plataformas lo pueden ver es bien difícil francisco zamora that's it te escribe mi nombre ahí va a haber hay varios francisco zamora pero esta cara está ahí a lo mejor hay un bigotazo así que ahí estamos gracias mucho mucho éxito que esa película te siga dando mucho placer y ojalá que todo eso que tienes en tu cabecita se convierta en una realidad gracias igualmente y espero que siga esta carrera tan fructífera dándote más cosecha gracias muchas gracias amigo gracias a ustedes nos vemos en la próxima hasta la próxima chau